...moral, muy grave, que se ha usado absolutamente de manera banal e injustificada. Ya saben ustedes, cariño, ¿me has engañado con otra? No, no te he engañado. Cambié de opinión temporalmente, pero tranquila que ya he vuelto a cambiar de opinión. Oiga jefe, usted me prometió ascenderme a los seis meses de incorporarme a la empresa y no me ha ascendido. Me ha mentido usted. Dicen, no, no te he mentido, he cambiado de opinión. Zapatero ha salido en tromba a los medios a tratar de justificar las mentiras de Pedro Sánchez. Y nos ha dicho que Pedro Sánchez no miente, simplemente he cambiado de opinión. Claro, eso tiene un problema. Y es que, entonces, no podemos creernos nada de lo que Pedro Sánchez diga en campaña. Porque, como puede cambiar de opinión, pues no sabemos lo que votamos en caso de votar a Pedro Sánchez. Es un modo curioso de entender la democracia. Desde luego no es el modo en el que creemos la inmensa mayoría de los habitantes de este país. Que lo que queremos es que si un político dice algo, lo cumpla. Y si no, que lo explique y que tenga buenas razones. Pero un político que directamente dice cosas y luego cambia de opinión, porque sí, es un político que miente. Buenas noches y bienvenidos a Con España a Vueltas en Distrito TV. Empezamos. Recuerden que pueden vernos 24 horas al día desde cualquier parte del mundo. Accediendo a la página www.distrito.tv.es Si desean enviarnos un mensaje a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Y si nos envían un mensaje con el texto, quiero información, le mantendremos al corriente de toda la información de la cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros. Para dispositivos Android, las tienen en Google Play Store, para iOS en la App Store y para Smart TV en Content App Store. Y por último, también pueden utilizar un Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Don Mario Noya, ¿qué tal está usted? Muchas gracias. Bien. Estando aquí no se puede estar. No, desde luego. Además aquí en el estudio hace más fresquito que en la calle. Desde luego. Don Percival Manglano, ¿qué tal está usted? Pues buenas noches. Aquí todavía he intentado digerir el tono de Zapatero. Este que no se enfadaba nunca, madre mía, qué enfadaba estaba defendiendo. Está agresivo, ¿verdad? Sí, sí, defendiendo a Pedro Sánchez. Bueno, en fin, si nos intenta convencer de que Pedro Sánchez no es un mentiroso, suerte. Bueno, ya saben ustedes, Zapatero está haciendo una gira mediática en apoyo de Pedro Sánchez, que a su vez está haciendo una gira mediática. Las malas lenguas dicen que es que como no ha conseguido Pedro Sánchez que el resto de pesos pesados del Partido Socialista salga en su auxilio, pues entonces el único que ha quedado es Zapatero, que hombre, pues si defiende a la dictadura china, si defiende a la dictadura venezolana, pues salir a defender a Pedro Sánchez es casi casi una propinilla. Pero bueno, el motivo de poner este audio de Zapatero no es para hablar de las mentiras de Pedro Sánchez, porque estoy seguro de que ustedes no necesitan en absoluto que hagamos un repaso de todas las mentiras de Pedro Sánchez, entre otras cosas porque no tendríamos tiempo en el programa suficiente. El motivo de hacer esto es que se ha producido, dentro de lo que es toda esta larguísima pre-campaña de negociaciones, pues un episodio en Extremadura que viene al pelo para discutir el asunto de lo que uno promete, lo que no promete y lo que luego cumple o no cumple. Ya saben ustedes que en general los pactos entre el Partido Popular y Vox, pues se están caracterizando por la sensatez, por el pragmatismo, por una seriedad por ambas partes, por una flexibilidad también por ambas partes, y solo ha habido algún pequeño episodio, en fin, de salirse del guión. Y ese pequeño episodio ha sido, de momento, Extremadura, donde, como ya hemos comentado en programas anteriores, la candidata popular a presidir la Junta de Extremadura, María Guardiola, pues, bueno, hizo unas declaraciones un tanto desafortunadas acerca de Vox. Y ha habido muchos dimes y directes, dimisiones de asesores, rumores de presiones de Génova, rumores de motines dentro del PP extremeño, bueno, un follón de tres pares de narices, que la verdad es que era perfectamente prescindible con haber sido un poquito más prudente. Porque al final, lo que ha pasado, es que se ha tenido que firmar un pacto en Extremadura. Vamos a ver el vídeo del momento de la firma y anuncio de ese pacto. Y mi palabra no es tan importante como el futuro de los extremeños. Yo comprendo, soy consciente de que ahora seguro que hay mucha gente decepcionada. Yo lo entiendo, yo lo asumo, pero sí que me gustaría pedir que se me juzgue como presidenta de la Junta de Extremadura. Bueno, ¿qué les parece a ustedes este cambio de opinión de María Guardiola? Madre mía, Guardiola, cada vez que es, me cuesta, don Luis, le voy a decir, estaba comunicando el fallecimiento de un ser querido. En vez de decir, oye, que estamos yendo para adelante. Y si tu cara de presentación es, oye, que mi palabra no vale, mi palabra no vale, no puede ser. Yo solamente creo que tenía, en fin, otras maneras un poco quizá más inteligentes de presentar el asunto. Por ejemplo, yo me comprometí durante la campaña, yo María Guardiola, yo hice dos promesas. Uno, no gobernar con Vox. Dos, echar al PSOE de la Junta. Resulta que los extremeños han dado una serie de votos, y oiga, es imposible cumplir las dos a la vez, pues me parece más importante cumplir la promesa de echar al PSOE de la Junta, por eso mismo formo un gobierno con Vox. ¿Estás diciendo lo mismo? No, 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 y es que además, si el problema que tuvo fue que ella, lo primero que hizo fue romper la mesa de negociaciones. ¿Cómo vas a negociar con alguien que tú estás apartando del espectro democrático, que tú estás considerando tóxico para la democracia? Y encima ahora vienes diciendo, sé que habrá mucha gente decepcionada, ¿cuánta gente conoces decepcionada? Porque se llegue a un pacto. El problema es eso. El peso de todos. Ah, bueno, eso puede ser, efectivamente. Pero digo que tiene el don de la inoportunidad, María Guardiola. Y vaya tela como va a ser, o como promete ser el gobierno extremeño. Digo yo que en Netflix estarán ya tomando nota para ver cuándo hacen un dramón de los suyos. Ahí no puedes ponérselo tan fácil a los que tienes enfrente, que son lo peor. No se lo puedes poner tan fácil. Y cuando se habla, hay algo muchas veces que a la gente del PP les molesta. Dicen, la derechita cobarde, ya estáis. Bueno, pues no deis pie a que se os llame así, o a complejada, o que le compre el discurso a la izquierda. Si tú le niegas legitimidad a tu socio potencial, es que le estás haciendo ya el papel a la oposición. Desde el minuto uno van a irte por ahí. De todas formas, arrepentidos los quiere el señor y de arrepentidos está lleno del reino de los cielos. Y yo creo que ha dicho algo María Guardiola que es bastante sensato. Espero que se me juzgue por mi labor como presidenta de la Junta. O sea, pues quizá no ha sido la mejor negociadora del gobierno extremeño. Pero bueno, el caso es que se ha formado, o se va a formar. Y por tanto ahora, pues bueno, toca hacer mucho en Extremadura. Y a lo mejor resulta que es la mejor presidenta extremeña de la historia, ¿no? Pues sí, absolutamente de acuerdo. El objetivo número uno, ¿cuál era? Desalojar al socialismo. ¿Que los prolegómenos hubiesen podido hacerse de otra manera? Pues podría ser, sin duda alguna. Pero mira, ahora lo que sale en pantalla me parece absolutamente clave. Que es que haya un acuerdo escrito que asienta las bases de cuál va a ser el acuerdo sobre el que se va a gobernar en Extremadura. Y eso supone la salida del socialismo de Extremadura. Y por supuesto, esto hay que entenderlo en el contexto también. De los acuerdos del PP y Vox en otras partes de España, en Baleares, en Valencia, esperemos que próximamente en Murcia. Siempre con la prioridad número uno siendo desalojar al socialismo que tanto daño hace a la sociedad española. Y evidentemente, con la vista puesta también en las elecciones del 23 de julio, donde el objetivo evidentemente es ese también, desalojo. ¿Le han sorprendido a usted, don Percival, los acuerdos? Yo reconozco que estoy gratamente sorprendido en el sentido de que esos acuerdos no es lo que Vox quería al 100%, pero tampoco es lo que el PP hubiera de entrada dado al 100%. Y yo creo que con bastante sensatez han alcanzado un punto intermedio que está lleno de ventajas para la gente, que está lleno de acciones concretas para devolver la libertad a los ciudadanos en cosas muy fundamentales. Y sobre todo, que es que están trabajadísimos esos acuerdos. A mí, vamos, me esperaba algo, pues un poco como más de andar por casa. No, no, 110 medidas todas especificadas. Vamos, usted está igual de sorprendido o no. Yo no sé si definiría como sorprendido, pero luego que lo agradezco sin ninguna duda, empezando por el contraste con los gobiernos y los acuerdos del gobierno de la nación, empezando por ahí, donde alguien ha visto un documento que refleje las bases del acuerdo entre el PSOE y Bildu, porque el acuerdo existe. Ahora, por desgracia, no hay ningún papel que lo defina y eso es mucho más peligroso. Lo mismo podríamos decir con Esquerra, donde es evidente que la base del gobierno es, yo te apoyo, pero tú me cambias la ley de malversación, la desedición, me apruebas un perdón para los encarcelados y condenados. En fin, bueno, eso no está aún escrito en un papel. Aquí, sin embargo, lo que tenemos, como bien dice usted, don Luis, son acuerdos escritos puestos encima de la mesa para que todo el mundo los conozca. Evidentemente, PayPay y Vox son partidos distintos. Hay cosas en las que están de acuerdo, hay cosas en las que no están de acuerdo y lo que se trata es de encontrar un terreno común donde fijar posiciones comunes. Por ejemplo, pues en cuestión fiscal, pues ahí es mucho más fácil ponerse de acuerdo. En cuestiones de defensa de la lengua española, pues yo creo que ahí es más fácil ponerse de acuerdo. En terrenos, digamos, más ideológicos, pues igual es más difícil ponerse de acuerdo. Estoy pensando en lo que ha dado tanto pie, si hay que llamar la violencia machista o doméstica y demás. Pero bueno, lo importante es llegar a acuerdos y yo creo que eso se está consiguiendo en España. Es importante, el acuerdo de Extremadura es más importante de lo que parece, ya no solo porque Extremadura tenga el valor simbólico que tiene para la izquierda, sino por cómo se ha sustanciado. Vox va a hacerse cargo de unas carteras cruciales hasta el punto de que, no sé si habéis visto, la izquierda mediática ha empezado a tocar arrebato. El negacionismo viene a implantarse en la amenaza, se cierre, el apocalipsis. El campo está muy maltratado en España. Al campo se lo está arruinando deliberadamente desde determinadas instituciones de la Unión Europea o determinados personajes de la Unión Europea. No tienen el menor problema en arruinarnos sobre el campo extremenio, el campo español y el campo de Europa Occidental. Y la cuestión energética en líneas generales. Eso es un debate que el PP planteó en un primer momento, se echó para atrás en cuanto la izquierda puso a funcionar su maquinaria gebelciana de ridiculización y criminalización y deshumanización, pero es que es verdaderamente necesario. Es decir, oiga, ¿qué crisis climática? Se está hablando del cambio climático. Hablar del cambio climático es como hablar de que el sol sale todos los días y se pone. Siempre ha cambiado el clima. No sé, el que vaya a las cuevas de Altamira que le cuenten qué pasaba antes y por qué están ahí y por qué han dejado de estar. O va al Gran Cañón del Colorado, etcétera. Bien, no hay falta ni siquiera irse a esas. Lo que hay que hacer es adaptar nuestras economías sin sacrificar bienestar. Y se puede hacer. Es mentira lo que dicen. Es mentira que haya que decrecer, que haya que pegar un frenazo, que haya que criminalizar o hacer sentirse culpable a un padre de familia que lleva a sus hijos al colegio en un vehículo privado. Es mentira. Entonces hay que empezar a combatir por ahí porque nos jugamos muchísimo con eso. Y Extremadura tiene todas las condiciones para convertirse en un ejemplo o en una referencia bastante notable. ¿Quién lo iba a decir de Andalucía? Hace 15 años. Bueno, pues ahí está Andalucía. Extremadura, que tiene una riqueza... Vamos a hablar en España de Extremadura, del campo extremeño, de las dehesas extremeñas, de lo que se puede sacar de Extremadura. Se puede hacer muchísimas cosas y se les impide a los extremeños. Y hace poco, no recuerdo ahora en qué medio de comunicación, o no sé si fue Carlos Cuesta, no recuerdo. Como el 40% del terreno en Extremadura está impedido de desarrollo por leyes de protección orwellianas. Porque lo que hacen es proteger a nadie y hundir la vida a gente que podría sacarle beneficio al campo y dejar mejor el campo de cómo está. Veía ayer un tuit de tantos progres que pululan por nuestro país diciendo ¡Ojo! El punto 22 del acuerdo entre PP y Vox significa que van a querer sacar litio de Extremadura. Y, o sea, que vamos a sacar riqueza de Extremadura para crear puestos de trabajo y que España no tenga que defender tanto del exterior. Pues estupendo, ¿no? Parte de lo que plantea Mario, que es el ataque que hay desde la izquierda al campo y a los agricultores, yo creo que tiene mucho que ver con que los agricultores fundamentalmente son pequeños empresarios, son autónomos. Y claro, si hay una figura odiada por la izquierda en España, son los pequeños empresarios, son los autónomos. Y en este sentido, Fejó estuvo ayer en un acto sobre el campo y puso encima de la mesa distintas iniciativas para ayudar a los agricultores a ser más productivos, a tener mayores ingresos, que pasa por incentivos fiscales, por ayudas diversas, pero incidiendo en esa idea, que yo creo que es fundamental. Un agricultor, un ganadero, en gran medida es un pequeño empresario. La administración tiene que estar para facilitarle la vida, no para hacerle la vida imposible. Y claro, eso, y por cierto, esto se acaba de ver también en las elecciones autonómicas y municipales. Masivamente, el campo ha votado a la derecha. Y eso lo tiene identificado la izquierda y les ven como el enemigo a partir. Mira, hay una cosa muy interesante aquí, Percival, y es el campo extremeño y el castellano manchego tiene un perfil sociológico que podía alternar entre la izquierda y la derecha sin demasiados problemas hasta que la izquierda los ha traicionado. La caza, los cazadores. ¿Qué imagen ha pintado la izquierda últimamente de la caza? Son los señoritos, los madrileños que van a los... Oye, no tenéis ni idea de qué es el campo, y de quién vive de la caza, y de quién hace que la caza sea, además, el entorno que mueve la economía de la caza, sea admirable de lo compleja que es. Cuando tú vas y ves cómo funciona eso, y dices, madre mía, los urbanitas a veces... Y de cómo sirve para cuidar el entorno natural, porque de él sacan riqueza. Mira, la famosa circularidad del mundo sostenible, en el campo. Tú vas a ir al campo a la gente que vive de la caza, a explicarles lo que es la sostenibilidad, y cómo controlar poblaciones, y cómo hacer que se beneficie todo el mundo. ¿De verdad vas a ir al campo a explicarles eso? Encima, los tratan de torturadores de animales. Totalmente. La ley está de bienestar animal. Mira, el otro día, una anécdota. Estaba el otro día repartiendo folletos ahí en el distrito de Chamberí, esto a las 12 a la 1, que en fin, hacía un calor y lo estábamos derritiendo. Pero mira, se me paró un señor y me dijo, a ver, mi voto depende de una cosa, ¿qué vais a hacer con la ley de bienestar animal? O sea, que estas cosas que parece que no tienen incidencia, por supuesto que tienen incidencia. Y me dijo, yo soy veterinario y esta ley es una barbaridad. Entonces, ¿vais a cambiarla? Y bueno, pues sí, parte del compromiso que se dijo ya cuando se aprobó la ley, es que hay cosas que no tienen ningún sentido. Esto de que si se te mete un ratón en tu casa y lo matas con un escobazo, son dos años y medio de cárcel. Es que eso es una ley que está ahora mismo aprobada en España. Entonces, claro, son personas que conocen muy poco el campo, pero que quieren imponer sus valores morales al campo. Y la humanización del perro, que no deja de ser una gran falta de respeto de lo que es un perro. Pero además, a mí nunca se me olvidará, hace un par de años quizá, que hubo unas inundaciones tremendas en Aragón. Y salió un alcalde de un pueblo pequeñísimo, creo que era del PP, no sé si era del PP ahora o del PAR, yo creo que era del PP. Y le costaba contener la indignación en un programa de radio, el programa de Edith Brandago en el radio. Porque decía, esto nos ha pasado porque se han seguido las políticas ecologistas de no desbrozar, de dejar que la naturaleza siga a su curso. Dice, ¿y ahora dónde están? Mi pueblo está arrasado, ¿y ahora dónde están? Y ahora tengo que librar yo, o lidiar yo con este tipo de cosas. O cuando hablabas con ganaderos con el lobo. Ganaderos con el lobo. ¿Os acordáis de cuando Garzón hizo algún amago de hacerse el amigo de estos a los que estaban destrozando? No pises por aquí, porque... Y además siempre estaba Garzón de por medio. También recuerdo, hablando con el sector hostelero alguna, decían, lo peor de esta gente es que son fanáticos e incompetentes y tú te estás jugando, tú medio de subsistencia, con gente que no sabe. O sea, ni siquiera te la estás jugando con alguien que tiene una posición distinta contigo, pero que está en el mismo mundo. Y dice, no saben nada y me están enseñando a mí a llevar mi vida. Exactamente, es la superioridad moral de la izquierda. No todo el mundo está contento con el pacto en Extremadura. Evidentemente, los que han votado a PP y a Vox, que son la mayoría, pues sí están contentos. Pero hay otros que no. Vamos a escuchar a una persona que está un tanto alarmada. Bueno, nos preocupa esta entrada y no solo entrada, sino estos programas políticos de acuerdo parlamentario en la mayoría de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas que van a estar gobernadas por el Partido Popular y por Vox, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Creo, sinceramente, que es un retroceso muy importante para los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro país. Y, además, en el caso de Extremadura, viene acompañado de una posición que creo que ya deja muy mal lugar a la nueva presidenta, si el Parlamento de Extremadura tiene a bien elegirla, que es que no han pasado 15 días y ya ha tenido que desmentirse de lo que había dicho que iba a hacer. Creo que es bueno que se empiece a hablar de los ciudadanos y las ciudadanas, de sus derechos, de sus libertades, porque eso es lo que, en definitiva, nos jugamos en cada ayuntamiento, en cada comunidad autónoma o ahora en el gobierno de España. ¿Qué dice Pepe Álvarez, el líder de UGT, que los pactos entre PIP y Vox van a significar un retroceso? Pues mira, tienes razón. Van a significar un retroceso en las subvenciones que recibe UGT, entre otras cosas, porque uno de los puntos del pacto en Extremadura, y en Valencia, y en Baleares, es la reducción de las subvenciones sindicales. Reducción que ya se ha efectuado en Castilla y León, donde gobiernan ya desde hace mucho tiempo conjuntamente PP y Vox, y donde, precisamente por la reducción de las subvenciones sindicales, tanto UGT como Comisiones Obreras, han tenido que recurrir a sendos eres para prescindir de sus propios trabajadores. Esa herramienta capitalista que consiste en poner a trabajadores en la calle, pues como se acaba la subvención y resulta que cuotas de los afiliados deben de tener tres euros y medio, pues nada, a prescindir de los trabajadores. ¿Qué personaje siniestro, don Pepito? ¿Qué personaje siniestro es? ¿Y qué manera de prostituir la misión del sindicalismo? La de estos alabarderos del poder realmente existente. Si algo define a Comisiones y a UGT, es el desprecio por el trabajador real, por sus inquietudes reales, etc., y su manera de sobrecoger. Viven del sobrecogimiento. Y ahora han tocado arrebato y tocar aterrorizar al personal. Hay una labor, hay una tarea pendiente en la democracia española, que es imponer la transparencia a estos actores que detentan, y utilizo con precisión ese verbo, detentan la representación de los trabajadores. Es verdad que la Constitución les reconoce ese papel, pero es que los trabajadores no se lo reconocen, no les votan continuamente, no les votan porque no se sienten representados por ellos y son las organizaciones más opacas que te puedas echar en cara. Nadie sabe el presupuesto que manejan, nadie sabe lo que cobran, nadie sabe nada. Y luego, fíjate, qué curioso, Luis, que digas, les cierran el grifo y tienen que empezar a echar a gente. Tienen un nicho de mercado tremendo ahí, viven de hacer cursos de formación, etcétera. Podrían financiarse perfectísimamente si hubieran generado negocio con eso, o hubieran generado una verdadera estructura que les permitiera autofinanciarse con este tipo de cuestiones. Tendrían que tener expertos, podrían haber generado incluso saber, es decir, generar instituciones de pensamiento, etcétera, relacionadas con derecho laboral, con desafíos de todo tipo que presenta el mundo del trabajo. No tienen manera de sacar dinero a eso. Hay otros sindicatos fuera de España que sí que se consiguen autofinanciar y que sí que consiguen generar ingresos para mantener sus actividades. Por otro lado... Yo recuerdo una visita del secretario general del sindicato del metal alemán a España hace años que cuando un periodista le preguntaba por las subvenciones sindicales se asombraba de que en España los sindicatos recibieran dinero del gobierno. Claro, es que no es normal. No, no. Bueno, tampoco es normal. Y creo recordar, que lo digo correctamente, que la líder de UGT en Andalucía va a ser la número 3 del PSOE por Sevilla en estas elecciones. Claro, es que decías que no les votan. No les votan como UGT, de luego. Pero después, en cuanto les ponen una lista del PSOE, pues sí, claro, les votan. Pero porque tanto monta, monta tanto. Y también es significativo, y por eso lo menciono también, la relación con el PSOE, que este es el discurso del PSOE. Es que no les queda más que esto. Por un lado está este eje de la campaña, que es intentar convencernos a los españoles de que Sánchez no es un mentiroso. En fin, como decían los americanos, good luck with that. Suerte con eso. Y por otro lado está, que viene a la derecha, que viene a la derecha este mantra que nos llevan imponiendo desde la izquierda, desde hace decenios. Y es la bandera que van a estar agitando las tres semanas que nos queda de campaña electoral. Oh, qué atentado contra la democracia. O sea, los que han estado gobernando con Bildu, oh, que ahora PP y Vox van a poder gobernar juntos. Y pues chicos, será lo que decían los ciudadanos. No, pero además, sobre todo de verdad, que yo creo que es muy significativo. Que vamos a ver, que en España ha habido una pandemia atroz, donde ha habido mucha gente que se quedó sin nada, de la noche a la mañana, donde había gran incertidumbre, y aquí no se ha... Nadie dijo, menos mal que tengo la casa del pueblo, o la sede de UGT al lado de casa, que seguro que me van a dar algo. Peor aún, o más significativo aún, nadie se plantea siquiera, voy a ir al sindicato a que me asistan. ¿A dónde van? A la iglesia, van a Cáritas, van a las instituciones, que saben que sí hacen asistencia de este tipo. Que los sindicatos ni siquiera se preocupen por eso, y que desaparezcan de los barrios, es muy significativo. De la misma manera que es muy significativo, cuál es el porcentaje de voto que tienen en las zonas obreras, la izquierda clásica, etcétera. Si os fijáis, ha habido un momento, además se llevaban las manos a la cabeza, oh, Vox está haciendo estragos, se está irrumpiendo en las zonas más modestas. ¿Dónde está la sorpresa? ¿Dónde está la sorpresa? Si estamos viendo a qué os dedicáis. En Madrid es evidentísimo lo que estás diciendo. La izquierda, el PSOE es el tercer partido, el partido de izquierda preeminente, es la izquierda cuqui, es la izquierda que va en patinete, cuyo discurso es de clase acomodada, lo que quieren es imponer también sus hábitos a los demás, y eso es fundamentalmente la izquierda, pero la izquierda histórica, obrera y demás, eso han desaparecido. Yo recuerdo, fijaos, por ejemplo, yo recuerdo en la campaña donde Pablo Iglesias se hundió, en las autonómicas, periodista de extrema izquierda aquí que he peinado, le hacía preguntas de, oye, ¿qué pasa en los barrios? En los barrios hay una situación de conflictividad, y de desasistencia de clases postindustrializadas, es decir, ha habido gente a la que le pasó por encima la reconversión industrial, el cierre de empresas, las localizaciones, y se han quedado aquí, pero sus barrios han sufrido la avalancha migratoria con inmigración no cualificada, que luchaba por sus puertos de trabajo, etc. ¿Dónde estaba ahí el sindicalismo? Por no hablar de los ocupas, verte a par hablar de los ocupas. Claro, cuando tienes una izquierda que defiende a los ocupas, porque en sus barrios no hay ocupas, o es mínimo, pero donde los sitios donde sí que hay ocupas y tienen aterrorizados a los vecinos, la izquierda no está ahí para defenderles. Pues claro, así es como pierden su base electoral. Bueno, a ustedes les pone de los nervios ver que hay gente que ha perdido el norte, por ejemplo, esos sindicalistas que están alarmados, están viendo a la que se les viene encima en pérdida de subvenciones sindicales. Bueno, pues ya saben ustedes, Calm Plus. ¿Cuántas cosas tenemos que hacer a lo largo del día? Que si trabajar, que si atender a los niños, que si los deberes, las labores caseras, la compra. Vamos, que acaba uno estresado. O incluso, pues puedes llegar a no conciliar el sueño, porque a veces el estrés afecta también al sueño. Por eso te presentamos Calm Plus de Mundo Natural, un complemento a base de dos aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como la L-teanina. Una combinación que Calm Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y a la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate. Encuentra Calm Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. Puedes adquirirlo directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91446 0000. Una pausa y seguimos con la tertulia. A-ha. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. ¡Vamos! Visita la web alexandradv.com Here we go. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. La Baja la Baja y la vida saludable. La Baja ahí en casa diciendo, madre mía, qué mal está la situación política en España. Hombre, no. Vale ya de quejarse por chorradillas. ¿Quieren ustedes situación política enormemente mala? Pues vámonos a Francia, donde llevan cinco días de disturbios nocturnos tras la muerte de un joven delincuente en un incidente con la policía, un control, un intento de detención. Cinco jornadas seguidas de disturbios enormemente violentos, con decenas y decenas de heridos, con más de 3.000 detenidos. Ya ayer, las crónicas que llegan de París eran que la violencia iba remitiendo. Solo había habido 500 detenidos. Ayer, los policías heridos, ni les cuento, a centenares. Y, bueno, pues con utilización de armas de fuego en algunos casos, asalto a una armería en Marsella. En Marsella, precisamente, pues hubo un intento de quema de una de las mayores bibliotecas que hay allí. Vamos a ver el vídeo. ¡Vamos a ver el vídeo! ¡Vamos a ver el vídeo! Violencia de carácter gratuito en muchos de los casos. No en todos. También asaltos a comercios, pero vamos, a miles. Asaltos a tiendas de Apple, a tiendas de Zara, a cualquier sitio donde poder saquear algo. Es decir, ya se ha dado cita, pues una mezcla de todo tipo de gentes. Pues vulgares delincuentes, junto con agitadores profesionales, y junto con mucha gente de esas zonas marginales que ya están en Francia enormemente guetificadas. La verdad es que es una situación que yo no sé por dónde va a evolucionar, don Mario. Es extremadamente preocupante, porque además, esto es circular en Francia, o es cíclico, perdón, y la extrema violencia con que se producen estos estallidos, que tiene un componente además también muchas veces como muy nihilista, y lo que te dan ganas de vomitar son las justificaciones que perpetua la izquierda revolucionaria por cuenta ajena, porque siempre es por cuenta ajena, siempre, siempre. En Francia da la sensación de que siempre optan por que el general tiempo acabe ganando la batalla y no la gana. No la gana y tienen problemas muy fuertes porque se ha dejado que se generen guetos. No es un gueto, no se ha estabulado a la gente en unas zonas siguiendo una política racial, etc. Se ha dejado hacer este tipo de cuestiones y que se pudieran las situaciones. Y se ha llegado a retrocesos. Hay inmigrantes de primera generación, de origen norteafricano, etc., que se adaptaron a la república y sus hijos y sus nietos no. Eso es lo más llamativo de todas estas cosas. Quienes están protagonizando muchas de estas escenas no es gente recién llegada en una patera, no es un inmigrante irregular, no es uno que acaba de obtener el estatus de refugiado. Algunos de ellos son eso, pero es que quienes están en estos momentos saqueando comercios, quemando iglesias, atacando comisarías, son en muchos casos la segunda o tercera generación de personas que vinieron hace muchísimo tiempo y que de repente están experimentando un rechazo visceral hacia Occidente, hacia lo francés. No se sienten parte de ese país al que pertenecen porque han nacido en él. Bueno, es que además hay muchos que no conocen otro país, aunque se identifiquen con otro lugar, con Marruecos, con Argelia, con un país centroafricano, muchos no lo han pisado. O lo han pisado de vacaciones. O además hacen una cuestión, por ejemplo, esto sobre todo pasa en los fenómenos de la delicalización islamista y tal. reniegan de la religión de sus padres, que es una religión muy tradicional, con figuras, con santones, es decir, del mundo islámico, y van a la versión tabla rasa, muy de Al-Qaeda, etcétera, muy fundamentalista. Le cuento una anécdota. Un amigo me contaba, un amigo que vive en Holanda, que tiene unos amigos turcos, una pareja turca, que vinieron a establecerse en Holanda hacia, pues, como ocho o diez años, ¿no? Y entonces resulta que le sale una oferta laboral al marido, estos viven en Utrecht, le sale una oferta en Rotterdam, pagándole bastante más. Y dice, y la voy a rechazar, chico. Y digo, ¿por qué? Dice, es que Rotterdam está llena de turcos. Dice este, que era turco. Dice, ¿y? Y dice, ¿cómo que y? Y es que son turcos de segunda, de tercera generación. Gente que ha nacido aquí, sus padres han nacido aquí. Dice, yo soy un turco que ha venido de Turquía hace ocho, diez años. Yo sé lo que hay allí. Vengo huyendo de eso al occidente, que me da una oportunidad. Dice, esta gente, estos locos, dicen, ¿quieren volver a eso? Sí, conocido en la circunstancia más sobrecogedora. Un diputado, sueco de origen chileno, que fue ministro chileno, Mauricio Rojas. Me ha contado, dice, yo cuando era diputado liberal en Suecia, decía cosas que solo las podía decir yo, porque además, fisonómicamente es muy chileno, ¿verdad? Es moreno, bajito, con barba. Y yo decía cosas que solo podía decir en mi partido, porque como lo dijeron sueco étnico, lo llamaban racista en las primeras de cambio. Enormidades como que para ser sueco pues convendría conocer la historia sueca, el idioma sueco, adaptarse al país que te está acogiendo, etc. Y dice, Mario, me encuentro con circunstancias que son especialmente dramáticas, sobrecogedoras. Dice, hay zonas en las grandes ciudades suecas donde las chicas, y me hablaba de un grupo que no es precisamente el más retrógrado, las chicas kurdas estaban peor que las chicas del Kurdistán, porque viven en unos ambientes mucho más sofocantes, dominados por mafias y por intransigentes políticos o religiosos y demás. Y el fenómeno del multiculturalismo buenista de dejar los que se organizen, lo que hace es premiar al que se impone sobre esa comunidad. No al que viene a trabajar. Exacto, es tremendo lo que tenemos ahí planteado en Europa en general. Además, mucha gente vive de pedir perdón, de arrepentirse de lo mal que lo ha hecho Europa siempre, etc. Y nunca se hacen comparaciones de oleadas migratorias y de fenómenos migratorios que serían muy interesantes. Si estuvieran tan desesperados, no son casos de gente que se muere de hambre, que van a Arápolis, etc. Lo veis muchas veces, ropa de primeras marcas cae. Van vestidas con prendas que son carísimas. Estoy hablando de delincuentes que no tienen donde caerse muertos, en teoría. Tienen, por supuestísimo, no tienen problemas de hambre, de subsistencia, etc. Y lo último que piensan es en irse a buscar oportunidades a otro sitio, que es lo que hicieron inmigrantes de pasadas generaciones. O si comparas eso, como, no sé, yo no recuerdo, disturbios protagonizados por españoles o por portugueses en Francia, cuando ha habido tantos. Y en situaciones que eran muchísimo más difíciles en términos de subsistencia. Mientras que aquí es gente que está consentidísima, se les ha consentido dominar barrios enteros, han convertido zonas pegadas a París en territorio Comanche, en Nomenclán. Tienen prestaciones, no muere ninguno de hambre. Es que hay que tener bien en cuenta esto. No es una lucha por la subsistencia. No es la lucha de los miserables. No se están alzando contra un sistema que les ha negado oportunidades de todo tipo. Sin querer blanquear las realidades que suceden en otro tipo. Porque hay críticas muy oportunas procedentes, por ejemplo, de Estados Unidos de Bruce Bauer de un libro que tradujo gota a gota que se llamaba Mientras Europa duerme y dice que en Estados Unidos donde el fenómeno es mucho más de aluvión, aquí viene cualquiera, se establece, le dejas prosperar y prospera, en Europa parece que habéis hecho esto de voy a traer contingentes de población de mis excolonias, por ejemplo, movidas por un poquito de complejo de culpa o lo que sea, los voy a dejar instalarse ahí, los voy a subvencionar, pero no quiero saber nada de ellos. Vamos a permitir que se generen este tipo de doble sociedad y te encuentras este otro problema por no haber querido hacer una suerte de melting pot. Es mucho más complejo de lo que a veces parece, pero evidentísimamente no tiene la menor razón de ser el estallido de violencia salvaje que hay y que a algunos como que les conmueve porque precisamente no la sufren en su casa, claro. Por abrir los términos de debate y quizá polemizar un poco, yo tengo dudas de que sea una revuelta puramente movida por cuestiones de inmigración y de integración y lo voy a intentar justificar. Primero, como bien has dicho al principio, la violencia en Francia es cíclica y hace tres años eran los esto amarillos, ¿cómo se llamaba? Los chalecos amarillos y fue tan violenta o incluso más en París, desde luego, la violencia en París fue escandalosamente alta y ahí no tenía absolutamente nada que ver el origen de los manifestantes. En Francia, desde luego, es un país caracterizado por esta... Lo de los chalecos amarillos era violento pero era una violencia diferente, es decir, hubo escenas de violencia realmente fuertes pero de enfrentamiento con la policía, lo que es el quemar edificios, quemar iglesias, quemar comisarías, quemar coches a centenares, eso no era lo que se vivía. Es que tengo imágenes en la cabeza de los chalecos amarillos levantando piedras y además ahí en los campos elíseos, o sea, en batallas campales con coches incidenciados y demás. Y el segundo ejemplo que os pondría, esto también recuerda mucho por el origen del niño este o joven asesinado con el Black Lives Matter en Estados Unidos que cierto paralelismo se puede encontrar, ¿no? O sea, la policía mata a una persona y entonces hay un levantamiento en todo el país. En Estados Unidos pues eso no es una cuestión inmigrante, o sea, hay todos los que se levantaron fueron americanos. ¿Puede ser que hubiese términos más raciales o étnicos? Pues puede ser, ¿no? Y eso combinado también con la ideología wow que está de quitemos el dinero a la policía porque la policía es mala y lo que hacen es reprimir a los ciudadanos en vez de proteger sus derechos, ¿no? Entonces, o sea, no estoy intentando ni afirmar ni negar nada, lo que sí que digo es que hay elementos que añaden a la complejidad de la situación. ¿Usted sospecha que hay gente atizando por razones políticas este tipo de revueltos? Bueno, yo lo que veo es que en Francia, es que has empezado diciéndolo Mario y estoy totalmente de acuerdo, es que es cíclico, es que las razones cambian por las que cada tres o cuatro años salen a la calle a romper cosas y a encender cosas, pero el caso es que lo hacen, o porque sean reformas de las pensiones o porque sean pues eso, este tipo de acciones o otras reacciones, ¿qué más ha habido? Por los ferroviarios, ¿no? Cuando han querido hacer cambios en la Renfe francesa, pues también se montan ahí unos unos grigáis enormes, ¿no? Entonces, en fin, yo me alegro que España no tenga esta cultura. Permítanme que cambiemos el foco y vamos a hablar de algo que a mí me parece una excelente noticia. Yo soy una de las pocas personas que ha defendido desde el principio a Donald Trump y a toro pasado, pues, ¿qué quieren que les diga? Me alegra haber tenido razón. Gracias a Donald Trump, gracias al cambio profundísimo que hizo en la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, gracias a que empezó a nominar para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos a gente con una preparación jurídica brutal y que cree en la vigencia de la Constitución, pues estamos viendo sentencias históricas como, por ejemplo, la que puso fin al aborto como derecho en los Estados Unidos. Hemos visto esta semana otra sentencia con un alcance impresionante que es la que pone fin a los sistemas de discriminación positiva para el acceso a las universidades que eran sistemas que por mucho que eso los disfrace de positivos no dejan de ser discriminación, discriminación por raza, discriminación racial. A mí me parece que es una noticia de un calado extraordinario y por una vez en la vida muy positivo, ¿no? Efectivamente, hay una cuestión que es, no sé, como todo el día que pasan hablando de la raza en Estados Unidos en la izquierda y resulta que los que ejercen el racismo de una manera manifiesta y explícita son ellos. Es una política racista la de discriminación positiva que se aplicaba a las universidades, ¿no? Y además, bueno, ha habido dos, pues eso, dos sentencias que afectaban a la Universidad de Carolina del Norte y a la de Harvard diciendo que no se pueden establecer criterios raciales, que eso va contra la Constitución. Esto debía ser absolutamente obvio. Pero es que además el problema con esto es que se hacía un daño tremendo a aquel que se pretendía ayudar. Primero, porque esto se hacía como para impulsar la escolarización en tercer grado de la población negra. Y lo que nos hemos encontrado es que efectivamente entraban más estudiantes negros en las universidades y fracasaban estrepitosamente y les hacía comerse la deuda universitaria que en Estados Unidos no es moco de pavo precisamente. Y dos, generaba situaciones de escandalosa discriminación contra otra minoría como la asiática. Los asiáticos han sido y siguen siendo flagrantemente y escandalosamente discriminados en Estados Unidos y les han maltratado de esta manera porque no se quejaban y han dicho hasta aquí hemos llegado. Pero es que además se está viendo hay una cuestión delirante del fanatismo y es sobrecogedora. No funcionaba. No funcionaba. Es decir, no estabas ayudando a la población negra ni a prosperar económicamente ni a que tuvieran un mejor desempeño académico. De hecho la estabas desmoralizando. Por no hablar de los mensajes donde directamente les decías olvidaos de trabajar este país es inherentemente racista y hagas lo que hagas vas a caer. El fenómeno es profundamente desmoralizador para los jóvenes que se encuentran en esta tesitura. Y luego se encontraba este otro factor que era que al que llegaba ahora ya era elemento de sospecha porque nadie sabía ciencia cierta si había llegado a la institución de prestigio por sus méritos o por discriminación orwelliana. Así que si es buena noticia veremos a ver qué sucede porque tiene toda la pinta de que van a tratar de buscar todos los subterfugios del mundo para sortear esta prohibición. Joe Biden ha dicho que va a seguir vogando por la discriminación racial. Yo prefiero ya decir la discriminación racial que es lo que es que va a seguir en esto pese a que muy significativamente la mayoría la inmensa mayoría de la población norteamericana cada vez que le preguntan por esto y con independencia de la ascripción política dice que no quiere que haya cuotas raciales en este tipo de cuestiones pero del orden del 80% que hoy en día en Estados Unidos por desgracia ya no hay grandes consensos sobre casi nada. Pues en esto tienen un gran consenso incluso en estados que están absolutamente tomados por la izquierda como California hace poco echaron atrás una iniciativa que pretendía rescatar una legislación que era precisamente discriminatoria para beneficiar a las minorías y tal. Y la propia población volvió a decir en un sitio donde los republicanos es que no no tienen un cargo electo a nivel estatal no sé si es desde hace 30 años bueno pues en el referéndum de hace yo creo que fue hace un año salió otra vez abrumadoramente que no pues aquí están las élites diciendo que no pues ahora con calzador veremos a ver qué sucede pero sí la noticia de principio es muy positiva. Parte de las imágenes que estamos viendo ahora son muy interesantes porque los que vemos manifestarse en contra del sistema de cuotas son precisamente asiáticos si nos fijamos todos estos yo soy asiático americano y yo también tengo un sueño claro entonces este sistema tiene beneficios para unos pero tiene perjuicios para otros y es precisamente lo que ha llevado tantos asiáticos a decir oye a mí se me está discriminando por mi raza porque se me impide acceder a las universidades a las que por méritos propios podría acceder simplemente por ser asiático claro es entonces aquí la cuestión de fondo es se discrimina por raza sí o no si se discrimina por raza o sea entonces si se dice que sí estamos rompiendo un principio básico del liberalismo y del fin y de la democracia liberal cuál es todos somos iguales ante la ley pues estoy en Estados Unidos pero tiene una guerra civil precisamente para solventar esto y la legislación de derechos civiles para acabar con esto y el I have a dream de Luther King que era precisamente para acabar con esto si os fijáis en el frontispicio de la Corte Suprema aparece un lema que es maravilloso el cual justice under law claro justicia igual bajo la ley para todos si aquí estábamos para esto demuestra como la izquierda hablábamos antes como la izquierda ha perdido el norte la izquierda se supone que era la gran defensora de la igualdad exacto pues ejemplo palmario de cómo han tirado por la borda hacer explotar por los aires ese principio básico de defensa de la igualdad sabéis hay una el tribunal supremo de los Estados Unidos ha hecho una sentencia que la verdad está enormemente bien y donde hacen unas matizaciones muy interesantes y dicen cosas como vamos a ver una universidad podría efectivamente a un alumno que haya sido víctima de discriminación racial pues darle más puntos para entrar pero vamos a un alumno concreto y analizando su currículum y su trayectoria vital pero cómo va a ser justo el que el hijo de un millonario negro pongamos la hija de Obama tenga más puntos para entrar en la universidad que el hijo blanco de un granjero pobre de Oklahoma es que no tiene ningún sentido exacto qué víctima de la discriminación racial es la hija de Obama por ninguna exacto es que es interesantísimo lo que está sucediendo porque además retrata a esta izquierda que es una calamidad y es una maldición además para los que pretende defender hablando de la minoría asiática sabéis qué se hacía déjenme que aclare a la audiencia que es que este sistema de discriminación positiva se aplicaba a la minoría negra y a la minoría hispana pero a la minoría asiática no con lo cual pues llega uno de la minoría asiática que ha estudiado como un canalla para entrar en la universidad y le adelantan tres negros y dos hispanos que tienen peores notas pero a ellos si se les aplicaba la discriminación positiva o sea ya una cosa de locos aunque son minorías claro se supone que esto es para defender las minorías pero porque la mayoría blanca se supone que es opresora cosa escandalosa pero los asiáticos no los asiáticos tienen unos niveles descuellan en las pruebas de excelencia científicas sobre todo en las carreras científicas etcétera porque además tiene una cultura de vamos a dedicar toda la inversión familiar a que los niños sean excelentes en sus formaciones etcétera llegó un momento en que varias universidades para tirarlos atrás incluyeron otros factores como la empatía y cosas pero fíjate para tirar atrás a los asiáticos que era como más que estaban más reconcentrados y más centrados en su trabajo lo tirabas atrás no bueno es que tú no eres la alegría de la huerta en serio estáis poniendo como un mérito de entrada a las universidades a las mejores universidades del planeta este tipo de cuestiones y además estaba hecho como muy por eso han saltado tanto los asiáticos porque se vio que era contra ellos que no podían poner en el papel oye que no queremos tantos asiáticos porque si no ya pasó en Estados Unidos también este tipo de cosas son cíclicas a los judíos se les hizo lo mismo en la década de 1920 en la década de 1920 porque llegaban en determinadas carreras y en determinadas facultades y universidades de primer nivel el número de judíos era absolutamente desproporcionado en relación al tamaño de la población judía en el general de Estados Unidos y pusieron cuotas y pusieron cuotas y pusieron cuotas en el país donde los judíos más han prosperado dejando el margen general evidentemente en los tiempos modernos y tal y esto de hecho supuso una especie de shock para la comunidad judía porque para ellos sí que era la tierra de los libres donde por fin vamos a poder realizarnos en plenitud de condiciones y sin que nadie nos sigue la hierba bajo los pies y se encontraron esto en la universidad que es lo más criminal de todo y tanta culpa que tiene además para este tipo de cuestiones que estamos hablando el daño tremendo que están haciendo precisamente los centros que tendrían que servir para combatir mucho más o con especial vigor este tipo de supersticiones y de fanatismo y un dato añadido que me parece muy importante la sentencia ha sido aprobada por el tribunal supremo norteamericano 6 a 3 o sea que esto no es no es conservadores por un lado no 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 esto es una cuestión de fondo donde y por supuesto no solo han sido los que han nominado Trump sino que es bueno pues gente que se cree los valores fundamentales constitucionales norteamericanos de igualdad ante la ley y de que y de que no se te juzgue por el grupo al que perteneces sino por tus valores individuales bueno pues 6 a 3 o sea que ahora la izquierda intentará poner esto como una venganza de Trump y demás no 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 esto es una cuestión constitucional de fondo hay que hacer también alusión a lo profundamente racista que es la izquierda con las minorías que no le bailan el agua las campañas de asedio que hay en Estados Unidos contra los jueces conservadores negros bueno no tienen nombre no solo claro es la referencia es increíble sí 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 bueno déjenme antes de terminar con la tertulia pues un consejo publicitario el Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables para que alcancen su peso ideal y mejoren su calidad de vida todo ello acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito dispondrás de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de tu caso de forma permanente será tu guía durante todo el proceso para que consigas tu peso saludable y será también tu apoyo emocional tu nutricionista irá adaptando tu plan de alimentación personalizado a medida que vayas avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene tu salud y alcanzas los resultados deseados pide cita en tu centro más cercano o si no hay cita online en www.naturhouse.es y hasta aquí hemos llegado con la tertulia don Mario Noya muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche gracias a usted don Luis don Percival Manglano muchísimas gracias ha sido un placer por haber estado con nosotros muchas gracias ustedes no se me vayan que vamos con la primera entrevista del día vamos a hablar con don Víctor Pérez Velasco de violencia política y de ideologías una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias! 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 ¡Gracias!